Hola, hola, gente. ¿Qué tal? Soy Mikro y estamos a jueves 14 de julio. Desde hace algunos días, concretamente tres, estoy jugando a un videojuego llamado Pokémon GO. Me imagino que prácticamente todos los que estéis viendo este vídeo también lo estaréis haciendo o intentando hacerlo. Este es un juego que ha salido para los móviles y que no lleva ningún tipo de tutorial ni guía ni nada por el estilo. Con lo cual, como a cualquier persona, me surgen dudas, muchas dudas. Es por eso que me he hecho un pequeño listado con aquellas dudas que me han ido surgiendo y que poco a poco he intentado ir resolviendo. Llevo tres o cuatro días buscando información para intentar resolver esas dudas y me ha parecido que podría ser útil que intente traeroslas en algunos vídeos para poder ayudaros y ahorraros tiempo. Aquí tenéis el listado de las dudas que a mí me han ido apareciendo. Tenemos, obviamente, el primero de todo, ¿qué es Pokémon GO cuando es el lanzamiento? ¿Cómo puedo jugarlo, ya que oficialmente no está lanzado? ¿Cómo lo puedo jugar tanto en Android como en iOS? Posibles problemas que nos puede dar el juego para que, una vez resuelto los posibles problemas que nos puede dar el juego, comenzar con lo que sería el juego. Información útil de cosas que hay dentro del juego y que a mí me ha costado varios días ir entendiendo cómo es el funcionamiento. Los elementos que tiene el juego, que nos interesa conocer para poder aprovecharlo. ¿Qué información nos puede ser útil dentro del juego? Aquellas cosas que a lo largo de los días y las búsquedas yo he ido descubriendo y luego lo que realmente nos interesa, que es cómo jugar, qué cosas se pueden hacer, cómo lidiar de la forma más eficiente, cómo realmente poder jugar a este juego y disfrutarlo. Como podéis ver, el listado de preguntas es largo, pero es muy probable que me haya dejado muchas cosas. Así que os dejaré el listado en la descripción y os animo a que cualquiera de vosotros, cualquier duda que se le pueda plantear que yo no me haya planteado, me la deje en un comentario y yo gustosamente buscaré la respuesta y, oye, la compartiré con vosotros. Para hablar sobre este juego, yo creo que lo primero que tenemos que hacer en este primer vídeo de esta lista que intentaré subiros tan pronto como tenga preparada, estos vídeos no serán racionados, serán todos subidos tan pronto como estén disponibles para que, en cuanto tengamos el juego todos, podamos disfrutarlo desde el principio. Lo primero que creo que debemos contestar es, ¿qué es Pokémon GO? Bien, para hacerlo voy a hacerlo a través de una noticia, os voy a leer una noticia de Mario Navarro, publicada en el diario El Mundo el día 13 de julio. Un lamento recorría España en la jornada de ayer, ayer 12. Se retrasa la llegada de Pokémon GO. El juego, bajo la autoría de las empresas Nintendo y Niantic, estaba previsto que fuera lanzado escalonadamente por todo el planeta, pero lo cierto es que hasta el momento sólo Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos pueden disfrutar oficialmente de él. La elevada descarga de la aplicación ha provocado que fallen los servidores, obligando a los creadores a solucionar los problemas antes de permitir que el mundo disfrute la nueva entrega de la legendaria saga. Muchos han sido y son los jugadores que han puesto en funcionamiento sus Pokéballs para capturar animales como Bulbasaur, Snorlax o Mewtwo, desde que en 1996 se lanzaran las dos primeras entregas bautizadas como Pocket Monster Aka and Midori, pero Pokémon GO es diferente, por lo que se hace necesario un breve catálogo de instrucciones para que la llegada a nuestro país se haga lo menos caótica posible. ¿Qué lo diferencia de otras entregas? Vale, esto es la parte que a mí me parece más interesante de todo el artículo, ¿de acuerdo? Esto es lo que a mí realmente me pareció muy 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 atractivo del juego y que hizo que a mí, yo nunca jamás he sido un pokémoníaco, nunca jamás me ha gustado, he jugado algún juego de Pokémon como cualquiera, pero nunca he sido ningún fan de Pokémon y sin embargo os garantizo que esta entrega me tiene totalmente enganchado. Vamos a ello, ¿qué lo diferencia de otras entregas? La cualidad más evidente de la aplicación es su carácter dinámico, obligando al jugador a ver mundo para poder evolucionar como entrenador. De esta manera, las videoconsolas y los ordenadores no sirven para jugar a Pokémon GO, siendo los dispositivos móviles los elegidos como anfitriones para albergar en su interior, la descarga es totalmente gratuita tanto para usuarios Apple como para Android, ¿vale? Tenemos que es un juego para móvil que es gratis y que está para Apple y para Android. Una vez descargada, el usuario debe elegir su nombre en la aplicación y el pokémon con el que quiere empezar. Bueno, aquí nos habla de un pequeño truco que yo os trae en otro vídeo distinto porque nos interesa que ese matiz quede muy claro. ¿Cómo se consiguen nuevos pokémon? Esta es otra de las partes del juego que a mí me pareció realmente atractiva. Esta entrega se diferencia de las anteriores en que en la ausencia de combates para conseguir Pokémon, exceptuando los gimnasios donde combatir, capturar y mejorar a los animales. De esta manera, para conseguir nuevos pokémon, lo único que hay que hacer es salir a la calle con el GPS del móvil activo. Así, según se va caminando, el teléfono notifica la cercanía de un objeto reflejado mediante símbolos de pisadas. Cuando, bueno, de un objeto realmente es de un pokémon. Cuantas menos pisadas, más cerca estará del objetivo. Es decir, para ganar más adeptos hay que hacerlo algo muy sencillo, salir y pasear. Esto es increíble, gente. Es un videojuego para jugar en la calle y no solo jugar en la calle estático, jugar en la calle moviéndose. Me pareció realmente curioso que los señores de Nintendo y de Niantic nos sacaran un juego pensado para que el jugador salga a la calle y se relacione, porque cuando sales a la calle estás viendo a otros jugadores y, no sé, me pareció realmente interesante. Dice que una vez localizados esos pokémon, para capturar los pequeños monstruos lo que hay que hacer es apuntar con el dispositivo, con el móvil, hacia el lugar en el que se encuentra y lanzar la Pokéball, habitáculo donde encerramos a los pokémon, deslizando el dedo por la pantalla, tal, tal. Bueno, esto ya lo desarrollaremos más adelante. Lo interesante es que tienes que salir a la calle para jugar a esto. No puedes quedarte en tu casa jugando. Tienes que moverte a distintos sitios y es mucho más complejo que eso. Lo iremos desarrollando en distintos vídeos, pero me parece que con esto ya os hacéis una pequeña idea de qué es Pokémon GO, de este juego, esta aplicación para móvil que nos va a traer muchas, muchas, muchas horas de diversión y una diversión totalmente distinta a la que estamos mal acostumbrados. Nos va a forzar, en tres días que llevo yo jugando, he hecho más kilómetros en bicicleta y me he recorrido más veces el sitio donde yo juego de lo que lo había hecho en años. Básicamente porque me está pidiendo que lo haga y yo estoy deseando hacerlo. Son las 3 de la mañana y estoy deseando salir a buscar pokémons porque es realmente adictivo. Tiene un sistema muy bien hecho y la interacción que se genera me parece brutal. Gente, con esto os queda claro qué es Pokémon GO. Entonces, para poder hacer esto más dinámico y más sencillo, porque yo ya os digo que me fueron apareciendo, me fueron surgiendo preguntas según iba avanzando el tiempo y esas preguntas eran muy concretas. Oye, ¿qué es Pokémon GO? Oye, ¿cuándo se lanza Pokémon GO? ¿A partir de cuándo lo voy a poder jugar? Oye, ¿cómo lo puedo jugar? Entonces, como son preguntas tan concretas, en vez de hacerlas todas en un macro vídeo, las voy a hacer vídeo a vídeo desarrollando cada una de ellas para que si alguno de vosotros sólo tiene una duda, no tenga que ver las otras 50. ¿De acuerdo? Con lo cual voy a empezar a ello y en cuanto pueda tendréis todas las preguntas respondidas. Gente, espero que os sea muy útil y si os gusta hacedmelo saber con un like. Gente, poquito más. Nos vemos.